¿Gordi? Hola 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 Quiero que vean nuestra situación de actuar Miren lo que nos tocó hacer Porque Calle dejó caer el celular Y no lo podemos encontrar Y ahora está sonando una alarma Bravo, amor Pasaba a decirles que tenemos una sorpresa Y es que hay nuevo video en unos minutos Así que si quieren ir yendo al canal sería super Ya lo vamos a poner Y está genial Y lo grabamos ayer Y ya está en el canal Somos maravillosas Bebes, quería contarles que estamos ya en otro hotel Y Gucho está ahí tumbando las maletas Después les cuento por qué Más tarde Pero primero les quería decir que Va a haber un nuevo video en el canal Y mi próximo story va a ser ¡Miren quién llegó! ¡Para! Terminamos aquí Muy bien, muy bien Miren 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 Se lo ganó No lo puedo creer No puede ser Yo soy buena puntería Es que Oigan, quiero que sepan que yo gané ese oso en puntería Tumbando eso que ven ahí tres veces seguidas todos de la mesa Tengo muy buena puntería Yo lo gané Gordi Hola 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 Emocionada Ya Hola 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 Oigan Yo no entiendo A Poche Como se le pasa Por su cabeza Conociendo a su amor Dejar esa puerta abierta Ella pareciera que no entendiera Ah Y Miren a quien está a mi lado Bueno, ahí le pueden ver la cara Slot Me haces el favor Y cierras esa puerta No Como se te ocurre Porque últimamente todos los lugares en donde estamos son lofts sin puerta Pues no Yo estoy haciendo una prueba ¿Cuál? Pues si sirve la niña Creo que voy a dormir con tu celular ¿Vas a dormir con el slot? Ay ¿Qué? ¿Qué? Gracias.